¿Qué es lo que mi gente? Comenzó la fiesta de Miguel Alves, Venezuela y Portugal, para todo el mundo. Súbele volumen para que se escuche en Caracas. 3, 2, 1, dale. Comenzó la fiesta, todo el mundo a celebrar. La noche está buena, cabe el que quiera, lo que importa es disfrutar. Comenzó la fiesta, todo el mundo a celebrar. La noche está buena, cabe el que quiera, lo que importa es disfrutar. Comenzó la fiesta, todo el mundo a celebrar. La noche está buena, cabe el que quiera, lo que importa es disfrutar. Comenzó la fiesta y todo el mundo celebra La noche está buena, acaba el que quiera, lo que importa es disfrutar Hay que vivir el momento a que ya se siente el calor Esta noche se derrumba hasta que salga el sol No importa tu bandera, tampoco importa el color Es una fiesta pura candela, aquí solo vale el amor Baila ya, muévelo, bajando de nuevo Sin miedo, el fuego, aquí olvida el dolor Cadera, suelta, mandela, cintura, dulzura, locura Esta es la condición Sube la mano pa' arriba, quiero ver bien encima DJ suelta bocina, que aquí toda la gente está bien activa Celebración colectiva, la gente del mundo una comitiva Angustias y penas fueron digeridas Gritemos bien alto que viva la vida Comenzó la fiesta, todo el mundo celebra La noche está buena, acaba el que quiera, lo que importa es disfrutar Comenzó la fiesta, todo el mundo celebra La noche está buena, acaba el que quiera, lo que importa es disfrutar Comenzó la fiesta, todo el mundo celebra La noche está buena, acaba el que quiera, lo que importa es disfrutar Comenzó la fiesta, todo el mundo celebra La noche está buena, cada quien quiera lo que importa es disfrutar Pasarán bien, la música suena, la fiesta está buena Vamos a celebrar, sacudre la nena, quebrando caderas Soltura que quema, será hasta el final Una sola voz, un corazón, todos por lo mismo una conclusión Hasta el amanecer que nadie pare, no Bailando todo el mundo aquí sin distinción Comenzó la fiesta, todo el mundo a cerebro La noche está buena, cada quien quiera lo que importa es disfrutar Comenzó la fiesta, todo el mundo a celebrar La noche está buena, cada quien quiera lo que importa es disfrutar Comenzó la fiesta, todo el mundo a celebrar La noche está buena, cada quien quiera lo que importa es disfrutar Comenzó la fiesta, todo el mundo a celebrar La noche está buena, cada quien quiera lo que importa es disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!